¡Hola, hola mis amores! Bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, el día de hoy les traigo, llegaron las manualidades al canal de Karen, así que bueno, les tengo preparado una súper manualidad que es algo navideño, yo la conozco como guirnaldas, un poquito diferentes aquí sí, pero nada que nosotros no podamos transformar. Así que bueno mis amores, vamos a comenzar y les voy a ir diciendo rapidito las cosas que vamos a utilizar y dónde yo las compré, por si bueno, ustedes no tienen esas tiendas pueden comprar algo parecido o si es que las tienen a buena hora. Bueno mis amores, todo esto, excepto estos bombillitos, los compré en la tienda de Michaels, esta guirnalda o este cosito que ustedes ven aquí que es como un adorno larguito, esto lo compré, es realmente, esto es de la época de otoño, o sea, de fall. Así que bueno, este lo compré con el 75% de descuento, estaba en $29.99 y lo compré con el 75% de descuento, así que bueno, vamos a quitar esta cosita de aquí. Y estas de aquí también las compré en Michaels, son unas rositas súper lindas, llenas de glitter, como lo ven aquí, estas las compré en $1.99, pero en Michaels tienen todo el 50% de descuento de lo que son cosas o items de Christmas, así que sí, salieron como en $1 o $0.99. Y pues estos bombillos que ustedes ven aquí, estas esferas de mil colores, las compré en Target el año pasado, me encanta aprovechar todas esas temporadas en donde puedo comprar las cosas súper baratas, sí, las compré al 90% de descuento, así que toda esta caja de bombillos costaba $15 y yo la compré por $1.50, así ustedes no lo pueden creer. Pues créanlo. Así que bueno, mis amores, vamos a comenzar y lo que vamos a necesitar obviamente son sus adornos de preferencia. Yo en mi casa voy a empezar a decorar en Navidad tonos dorados, rosados y también voy a tener los tonos normales de la Navidad que son rojo, verde y... rojo y verde. Así que bueno, mis amores, vamos a comenzar con esto. No se olviden, decoración que ustedes prefieran. Vamos a necesitar obviamente una guirnalda larga del color que ustedes quieran y vamos a necesitar a nuestra querida y fiel compañera, la silicona. Así que bueno, esta va a ser nuestra aliada hoy la que nos va a ayudar a hacer toda esta manualidad y bueno, también sus amadas primas hermanas, las barritas de silicona y nuestra pistola de silicona. Así que vamos a comenzar. Ok, mis amores, lo primero que voy a hacer es que voy a quitar estas, todas las etiquetas. Obviamente no queremos que ningún precio se vea, así que las vamos a quitar de aquí. Lo que a mí me gusta hacer siempre que hago una manualidad antes de comenzar a pegar las cosas es definir o en mi mente ya tener una idea de lo que vamos a hacer o de lo que yo quiero hacer o cómo quiero que se vea esta manualidad. Así que bueno, entonces ya tengo mi idea básicamente ya en mi cabeza, así que lo que voy a hacer es que vamos a ir colocando estas florecitas, cuatro de estas flores a lo largo de la guirnalda o de este arreglito que ya lo teníamos listo o lo compramos ya listo. Pero está como que hay dos que tres, no está tan bonito la decoración. Entonces miren, esto es lo que vamos a estar haciendo. No voy a cortar estos palitos porque quiero utilizar esto después, no sé, tal vez cuando se acabe la temporada navideña en otra cosa. Así que lo único que voy a hacer es que los voy a enrollar, los voy a esconder o los voy a pegar. No importa, lo importante es pues no cortarlos. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerlos a lo largo de la guirnalda o del adorno y listo. Ahora, este, los voy a poner así para que ustedes puedan ver. Voy a estar utilizando estos bombillitos y lo que voy a hacer es que los voy a ir pegando de esta manera uno con cada una de las, de las, de las florecitas estas. Les voy a mostrar aquí, voy a poner dos rosas, un rosa sin escarcha y un rosa con escarcha. Y los voy a ir intercalando entre rosas y dorados para dar ese matiz de los mismos colores y tener la armonía pues en toda mi casa. Como ahí, o tal vez un poquitito, un pelito más, un pelito más. Ahí está. Ahí. Y bueno mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Miren lo tan bonita y súper sencilla que quedó nuestra pequeña decoración. Miren como les dije, alterné, alterné la decoración. Fueron rositas, dorados, rositas, dorados. Y también fui alternando este al momento de ir poniendo los bombillos. Este es con, sin glitter, con, sin, con, sin, con, sin y con. Para que se vea también así como más distribuido y me hice vea más bonito. Me gusta como más sencillo y no con muchas cosas porque siento que pues no va a lucir muy bien. Pero bueno, eso ya depende de su gusto. Ese es el gusto que tengo ahorita porque el próximo año puedo querer todo súper cargado. Pero, ahí está. Esta es nuestra decoración y ahora sí vamos a ponerla en el lugar que ustedes quieran. Pueden ponerla en su chimenea, en un stand, donde ustedes tengan una mesita larga. No sé, hasta incluso les puede servir como un centro de mesa largo. Eso ya es cuestión personal. Espero les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Regálenme un like si les gustó. Este video es totalmente gratis. Los likes y suscribirse. No se olviden que tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y también tengo un canal de blogs en donde me puedes seguir. Les comparto qué como todo el día, cómo son mis ejercicios. Y bueno, mi rutina de mamá, esposa y estudiante. Vida en Estados Unidos. Así que bueno, mis amores. Conmigo será hasta la próxima. Un gusto haber estado con ustedes. Y yo me despido. Nos vemos en mi próximo video. Adiós.